El analista jurídico considera que el embargo a bienes de deudores está dentro de la ley. Todo se encuentra enmarcado en la ley, así lo señaló el analista en jurídica Otto Ritter, al asegurar de que las acciones del ser están en lo correcto, ya que se están embargando a los inmuebles que son deudores de temas imposibles. Resulta ser que todos los ciudadanos tenemos la obligación de pagar impuestos. Y se paga impuestos en el ámbito municipal a la propiedad de bienes inmuebles, entre otros, vale decir, a las casas, a las oficinas, a los edificios, etc., a los lotes, bla, bla, bla. Entonces tenemos que pagar impuestos. Si no paga impuestos, la alcaldía tiene el derecho de cobrar esos impuestos adeudados y ejercer obviamente las acciones legales pertinentes. Y para cobrar puede obviamente embargar esos bienes. Es absolutamente correcto. Sin embargo, señaló el abogado, de que en el caso de los propietarios de vehículos que tienen deudas con el fisco, estos están actuando el ser de una forma inadecuada. Se ha actuado de una manera diferente por parte del municipio, congelando cuenta de quien aparece como titular del vehículo. Pero resulta ser que muchas veces usted transfiere un vehículo y el que lo adquirió no lo registra, no hace el trámite del registro. Entonces, ¿qué sucede? Le brinca a quien ya no es propietario. Deberían actuar de la misma manera. Vale decir, una orden de retención del vehículo a tránsito. Y por último, resaltó el analista de que el contribuyente tiene todo el derecho de pedir planes de pagos al ser para así de alguna manera regularizar su situación y evitar que el bien inmueble o el vehículo sea rematado.